Sandra, gracias, buenos días, a la hora exacta del pronóstico del tiempo, 7 con 30 minutos actualmente la temperatura, cerca de los 12 grados al sur de la ciudad, hablamos de una mañana fría, seguimos con esas condiciones de cielo despejado, de ambiente muy seco durante esta tarde, es la tendencia que esperamos para todo el noreste del territorio nacional, esas condiciones y precipitaciones muy escasas incluso durante todo este mes de octubre, ya estamos por finalizarlo y todo indica que seguimos también con estas condiciones, sin lluvia, no solo para el noreste, sino en la mayor parte del territorio nacional, algunos chubascos muy ocasionales en el centro no se descartan, hablamos de precipitaciones de muy corta duración, esto principalmente de manera vespertina, también algunos sectores como el sur y el sureste del país y es que hasta el momento no hay algún factor bien definido que aporte inestabilidad a la República Mexicana, pero por supuesto que tenemos que seguir cuidándonos de los cambios bruscos y a los valores durante las mañanas fríos, apenas sale el sol, se dispara la temperatura, el ambiente ahora será templado, condiciones y valores bastante otoñales que nos esperan durante esta jornada, 23 grados como máxima, templado, despejado, muy seco el ambiente y para esta noche 15 grados, seguimos con el cielo despejado, mañana sábado, mínima de 11, máxima de 25 grados, frío por la mañana, templado por la tarde, seco el ambiente, el domingo parcialmente soleado, esperamos una mínima de 14 y máxima de 27 grados, el lunes va a llegar un muy débil frente frío que no tiene nada de extraordinario, solamente genera un moderado descenso en la temperatura, la mínima de 14 grados, máxima de 22, medio nublado con viento, no hay pronóstico de precipitación hasta el momento, son otras próximas cinco jornadas sin lluvia, también durante el próximo martes, miércoles, ya por supuesto destacando como iniciamos el mes de noviembre, 11 como mínima, máxima de 23 a 26 grados, sin una gota de precipitación, hacia el panorama en todo el estado, Paranaguas, Sabina, Sidalgo, China, Caberita y Montemorelos, 24 a 25 grados como máxima, Linares y Galeana, 20 a 23 grados y despejado, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, buenos días.